Vení a preparar en mi infancia, en Monterrey, Nuevo León, de donde yo soy. Y bueno, la verdad es que la sopa en México es un platillo, uff, los calditos, las sopas que siempre son bienvenidos, frío o calor. En Monterrey, la verdad, tenemos un dicho que dice, si no te gusta el clima, regresa en 15 minutos. Igual puede estar haciendo un calor horrible, después llueve, luego hace frío, todo en el mismo día. Así es de que un caldo siempre es bienvenido. Lo primero que tenemos que hacer es picar esta cebollita de cambray o cebolla de rabo, como le quieran llamar. Y es importante picar tanto el rabo como la parte blanca. Esto le va a dar una diferencia de texturas y sabores. Enseguida voy a poner a tatemar aquí sobre un comal, tres jitomate guaje, un chile serrano y un chile jalapeño. Esto nos ayuda a que despierten los sabores del jitomate, no nada más que se cueza, sino que también se despierten. Igual los del chile. Pueden usar la pieza que más les guste y vamos a cortarla en trozos pequeños. Si algún día van a Monterrey, no dejen de visitar el Paseo Santa Lucía, que es un lugar precioso. En medio de ese desierto hay un río. Es un arroyo que ha sido reconstruido, pero eran arroyos naturales, que va desde el centro de la ciudad y puedes pasear en la luchita. Y va a dar hasta el Parque Fundidora. Desde ahí puedes ver el Cerro de la Silla, que es un lugar muy típico en la ciudad de Monterrey. Es el símbolo de la ciudad porque parece una silla de montar. Monterrey es la ciudad de las montañas. No dejen de ir. Vamos a ver cómo van aquí los tomates. Van muy bien. Voy a empezar por machacar los chiles. Eso es lo más importante. Si tiene un rarito todavía, lo vamos a tomar del rarito para retirarlo y lo vamos a machacar. El chiste de esta salsa es que quede martajadita. No queremos que quede completamente molido. Por eso lo estamos haciendo con el machacador. También la pueden moler en licuadora, pero así les va a quedar mejor. Una vez que están machacados los chiles, vamos a agregar aquí los jitomates. Fíjense cómo ya están jugositos, suaves. Y ya podemos apagar este. En este mismo tazón vamos a machacar. Como les digo, queremos que quede un poco martajado, nada más, como olvidemos. Listo. Esto ya está. Ya tenemos la salsa que vamos a agregar al cáncer. Enseguida lo que vamos a hacer es dorar la carne. Vamos a agregar un chorrito de aceite. Vamos a dorar aquí la carne. En Monterrey es lindo todo el año. La verdad es precioso. Hay días que hace mucho, mucho calor, por ahí de agosto, septiembre, julio, agosto, septiembre. Son los meses mucho más calurosos. Pero cada mes tiene su encanto, porque en realidad, como les digo, el clima cambia constantemente. Sazonamos con un poco de sal, pimienta. Meleamos un poco para sellar la carne. Lo que queremos es que se le quite lo rojo a la carne. Lo que queremos es que se le quite lo rojo a la carne, vamos a agregar la cebolla. Mezclamos bien. Y enseguida vamos a agregar esta salsa amartajada que les digo que va a ir dentro del caldo. Muy deliciosa. Aquí voy a agregar unas papitas que ya tenía peladas y cortadas. Están crudas, nada más están picaditas. Si van a Monterrey, no olviden darse la vuelta por Saltillo, que ya hay una super carretera muy buena por ahí. Saltillo está en el estado de Coahuila, pero solo a 45 minutos de la ciudad de Monterrey. Es una ciudad colonial y donde se come también muy buen cabrito, igual que en mi tierra natal. Y en Monterrey, bueno, hay muchas cosas que ver también. Están las grutas de García, ir a caminar a Chipinque, al Parque de Estanzuela. Agregamos el agua. Porque esto va a ser un caldo. El cilantro picado. Rectificamos sazón. Dejamos cocinar 3, 4 minutos. Y mientras tanto, les voy a platicar de los frijoles. Aquí tenemos unos frijoles ya cocidos. El frijol es algo muy típico de cualquier lugar de México, que no puede faltar en la cocina mexicana. Y estos frijolitos van a ir dentro del caldo. Y nos va a quedar espectacular. Esto es como el toque final. Y bueno, al final lo único que hacemos es agregar estos frijoles, que ya los teníamos cocidos, que van dentro del caldo. Y esto se sirve como una comida completa. Me encanta eso. Solo esperamos a que recupere el hervor y vamos a servir. Como les digo, esto se sirve en un tazón. Es como un plato fuerte. Se puede acompañar de tortillas que nunca pueden faltar en la mesa mexicana. Uf, esto huele increíble. Este aroma me invita. Así es de que lo voy a probar. A ver si no me quemo la lengua.